¿Qué es la preocupación por sufrir algún tipo de enfermedad? ¿Cómo han comenzado esos síntomas vinculados con el miedo a padecer una enfermedad? Sí, mira, esto viene siendo desde hace como cuatro años. Bueno, tengo una hermana que tiene diabetes. Entonces, me dice mi hermana, ¿te duele acá de este lado? Sí, ¿te duele acá? Sí, ¿te duele acá? Sí. Ah, entonces has de tener este diabetes. O sea, yo me sorprendí y me empezaba a sofocar. Sí pensaba que era eso lo que tenía. Y entonces, yo empecé a pensar de que estaba malo del corazón, que tal vez tenía cáncer. O sea, me empezaron unos pensamientos así. También de que al otro día ya no iba a despertar. Eso sí también. O sea, lo pensé. Después de esos días. Y en sí, el mareo no se me quitaba. O sea, yo iba caminando y seguía con el mareo. Y seguía con el mareo. Tomaba electrolitos. O sea, tomaba así cosas energéticas. Jugos energéticos. Y bueno, creo que ahora entiendo que no debería haber hecho eso. Claro, porque eso tiene muchísimo azúcar. Muchos de ellos tienen incluso cafeína, taurina y otros excitantes. Con lo cual, el cuerpo se te alteraría muchísimo más. Sí. Posteriormente también igual. Cuando comía comida china. Ya ves que luego hay comidas que le ponen mucho dulce. En la noche me sentía muy mal. O sea, ya no. Eso de lo del mareo ya no me volvió a dar. O sea, del mareo fuerte. Pero sí, del que iba caminando y que me iba de lado. Sí, eso sí. Sí, lo recuerdo que sí duré unos dos meses. Y estaba, muchas veces era más fuerte que otros días. Otros días era más tranquilo. Posteriormente, pues decidí comprarme una pizza un día. En la tarde comer una pizza. Después de haberlo comido, empiezo a sentir un, este, como un pedazo aquí, en esta parte de la pizza, que no se me iba. Entonces yo dije, ¿cómo? Y pasaba, dale, iba y pasaba y pasaba y no se me iba, ¿no? No se me iba. Y yo dije, ching, ¿ahora qué tengo? Entonces, empecé a ver. Yo soy también igual de los que me meto a YouTube. Y empiezo a checar. A ver, ¿qué es este? ¿Por qué tengo la garganta de esto? Siento esto y todo eso. Llegué a ver que tal vez hasta era un cáncer, este, del esófago, ¿no? Pero los síntomas que aparecían, bueno, en YouTube, no eran los que yo sentía. O sea, bueno, como de, o sea, sí pasaba yo saliva, pero ellos decían, ¿te arde cuando pasa saliva? No, no me arde. Sí lo siento aquí, porque lo siento aquí. Pero no, no, no me arde. O sea, ¿sí puedo comer? ¿Sí puedes comer? No, pues sí puedo comer también, igual. Entonces, me empezó a volver la ansiedad por eso. Y siempre lo tenía, y lo tenía, y lo tenía. Bueno, eso me duró como unos tres meses. Ahí yo no sentía nada de que como asfixia ni nada. O sea, únicamente sentía lo que yo tenía aquí en la garganta, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues ya no voy a comer este pizzas, porque el día que me pasó eso, fue que me empezó esto, ¿no? Entonces, empecé a buscar, este, por internet, también igual. O sea, ¿quién tiene estos mismos síntomas, esto, lo otro? Y encontré a una persona en Alemania que lo tenía, igual. Pero entonces, ahí me empecé a dar cuenta lo que era ansiedad. Porque la persona esta estaba ya, o sea, en tratamiento, y decía lo que le había pasado, ¿no? Que también igual sentía lo mismo, pero porque era que por sus clases que tenía, muy complicadas, esto y lo otro. Entonces, yo decía, ansiedad, pero ¿qué viene siendo? Empecé a investigar más, o sea, meterme otra vez en YouTube, en Google, preguntando todo esto. ¿Qué es lo que sucedía, no? Por esta enfermedad. Hasta que un día se me desapareció, pero fueron, pues sí, no sé, como cerca de unos de dos o tres meses que sí lo tuve, todo esto. En ese trayecto, pues sí, siempre estuve con la ansiedad. Pero básicamente era eso, desde que me despertaba hasta que me iba a dormir. Ya me iba a dormir y yo me acuerdo que ya en la madrugada, pues no lo sentía tanto, pero al otro día, igual otra vez. Y luego, de repente, seguían los mareos. Las preocupaciones que tienes, Adrián, son por enfermedades, entonces, ¿verdad? O sea, tienes miedo a tener una enfermedad concreta y específica, ¿es así? Exacto, sí, sí, sí. Vale, ¿y son siempre las mismas enfermedades a las que tienes miedo? O unas veces, en una temporada es una enfermedad, otra temporada tienes miedo a tener otra enfermedad totalmente diferente? Y va cambiando de enfermedades a las que tú tienes miedo. Bueno, yo lo que veo de esto, por ejemplo, cuando me dijo mi hermana, este, te duele acá, te duele acá, te duele acá, y luego, pues me dice que tal vez tenga diabetes. Entonces, este, eso es lo que me asusta. O sea, cuando ya me dicen, sí, cuando me dicen de algo. Oye, este, es que me duele de este lado, pero de este lado es el riñón o este de este lado. O, o, por ejemplo, yo he ido con el, ah, un día fui con un doctor, porque resulta que de unas vacaciones que tuve, regresando aquí a la Ciudad de México, este, al otro día, después de, de haber dormido al otro día, este, sentía la cadera, o sea, sentía la espalda, o sea, sentía mucho dolor en la parte baja de la espalda, ¿no? A por donde están los riñones. ¿Y tenías algún miedo en concreto ahí, de que eso fuese una enfermedad específica? Pues es que yo me asusto de todo. O sea, eso es lo que me pasa. De todo lo que pueda ser una enfermedad, ¿no? O sea, lo que piensas es eso, que podría ser una enfermedad, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces, este, ese día fui al doctor, y ya, y ya me, me, me checó, este, y me dice, a ver, te duele aquí, me empezó a pinchar, y no, no, no sentía así mucho dolor. Pero ya nada más hasta abajo, y me dice, ¿sabes qué? Tal vez sean de tus nervios. Porque esto, si te hubiera picado en algún lado, hubieras sentido un dolor fuerte, ahí sí. O sea, tal vez, este, la ciática o algo. Pero, no, tal vez sean de tus nervios. Porque lo que pasa es que con ese doctor siempre ya he ido, he ido. Entonces, ese doctor, este, ya ha estado viéndome de las cosas que yo he hecho. Porque también, igual, yo lo que hago es no únicamente ver un doctor, sino que yo voy a ver dos o tres doctores. Vale, tienes como la necesidad de comprobar que te están diciendo la verdad, y si alguien te dice que no tienes nada, entiendo que vas a ver otro, ¿no? Para que te confirme, por si acaso tuvieras una enfermedad, pues que efectivamente la tienes, ¿no? Ajá, y me vuelven a hacer todos los análisis, me hago hacer todos los análisis, y pues también, igual, de todo eso ya he gastado mucho dinero, porque estoy, este, me hacen análisis, un doctor, luego otro doctor, luego otro doctor, y salen todos bien. Es más, un doctor una vez me dijo, no, este, no te metas enfermedades en tu cabeza que no tienes, porque sí se molestó. Porque también otra cosa que me ha ido pasando, este, es de que yo, yo siento, y me veo en el espejo, que estoy adelgazando. O sea, yo peso normalmente 72 kilos, pero de repente bajo a 68, y entonces, si yo me peso y veo que bajé 68, yo del diario me quiero pesar, y me clavo mucho en por qué estoy bajando. Y entonces, yo pienso, estaré bajando, porque según mi hermana, o según algún familiar me dijo, que si bajaba 10 kilos, es porque tal vez tenía diabetes, o porque tengo cáncer. Entonces, este, esos, esos pensamientos me empiezan a rodar en mi cabeza, y digo, pero por qué, entonces me empiezo a checar, y sí estoy bajando, ¿eh? Porque sí bajo. O sea, por ejemplo, en la última vez, bajé 5 kilos, ¿sí? Entonces, a mí ya el doctor me dice, no, pues, di, qué bueno, o sea, qué bueno que estoy bajando, ¿no? Es más, pésate, igual del diario, pero di, qué bueno que estoy bajando, ¿no? Que no estoy subiendo. Todo el mundo quisiera bajar, y tú estás bajando. Pero le digo, sí, doctor, pero es que yo me siento mal, porque siento que me voy a morir. A pesar de no tener dolores específicos, ¿no? Porque entiendo que tu preocupación, por lo que me estás diciendo, es por bajar peso, pero tú no vas al médico porque bajas peso y además te duele algo, sino que vas porque al bajar peso tienes la sensación de que tienes una enfermedad. ¿Es así? Sí, exacto, sí. Sí, entonces, este, le pido al doctor, por ejemplo, el día que, que lo que tenía de aquí, de, que es que sentía esto, este, la garganta, este, el nudo de la garganta, fui con el doctor, y este, y me dijo, bueno, pues si quieres, te, te mando a hacer una, no me acuerdo cómo me dijo, que me mete una sonda, ajá, y checan. Entonces, ya había extendido él, este, para que me lo fuera a hacer en, en el laboratorio. Pero yo saliendo de ahí, yo dije, no, no, porque me dio mucho miedo, igual, el hecho de que me iban a meter la sonda, y de que tal vez me iban a dañar otra cosa, me dio tanto miedo que yo dije, no, mejor no lo hago. Igual si es un cáncer o algo, o sea, pero yo me voy a esos extremos. O sea, yo me voy a lo más alto. O sea, que pienso que ya. ¿Habría en alguna ocasión algún doctor se molestó contigo por, por haber ido tantas veces, o por no hacerle caso? Se ha llegado a, tú has llegado a notar que estaban molestos contigo? Bueno, sí, un doctor, sí. Él fue el que me dijo, no te metas en las enfermedades que no tienes en tu cabeza. Y ya no estés viniendo a cada rato acá. Es él, sí, me dijo. Cuando a ti te dicen hoy en día, Adrián, que lo que te sucede no es una enfermedad física, sino que lo que te sucede es hipocondría, y algún doctor te dice, mira, no te preocupes más por tu salud física, lo que tienes es hipocondría. Ese miedo que me estás diciendo de un dolor que tienes no es ningún fallo físico, es simplemente hipocondría. ¿Qué es lo que piensas tú cuando los médicos te dicen esto? Bueno, hace apenas, también igual me hice todos los análisis con una doctora, y ella fue la que me, porque ella me sacó también hormonal, exámenes hormonales, porque también igual ella me checó todo, y me hizo también del corazón, y me dijo que también igual estaba bien. Entonces, ella me dijo, ya, ahorita, sí te tienes que ir con un psicólogo. Ella sí me dijo. O sea, porque no tienes nada. O sea, ya te checamos de todo, y no tienes nada. Entonces, y lo que he hecho ahora es, este, tampoco meterme a la computadora, porque, bueno, eso sí, ya le tengo miedo de que igual al estar trabajando, este, me empiece a tensar, y, este, y me vaya a ir peor. Entonces, lo que he hecho es, este, estar pintando mi casa, y se me borra totalmente. Empiezo a pintar, y como arte de magia se me borra. Pero antes de eso, sí me siento, me siento con las manos así, este, este, frías. Este, me veo en el espejo, y me veo pálido. Este, eso también, es otra de las cosas también que me pasa. De que a mí me pasa algo, y, por ejemplo, cuando he adelgazado, este, me veo en el espejo, y, 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 y del diario, me veo en el espejo para ver qué tanto he adelgazado. Porque no tengo aquí para pesarme, entonces, este, lo que hago es eso. Y, este, y por eso cuando yo iba, siempre con aquel doctor que me regañó, después de, de consultarme, yo le decía, este, ¿me puedo pesar? Porque siento que estoy bajando más. Entonces, por eso fue que, aquella vez. La vez en la que recuerdas que lo hayas pasado peor por tener miedo de tener alguna enfermedad en tu vida, ¿cuándo, cuándo recuerdas qué fue? Este, este, hace, hace, hace dos años, que sí fue el, como que un pico muy, muy fuerte, muy alto. Que eso fue en noviembre, yo recuerdo, pues me empecé a sentir mal, empecé a adelgazar. No estaba ninguno de mis familiares aquí en mi casa, y me empecé a sentir, este, muy mal. Empecé a sentir que nadie me quería, empecé a sentir así, con ganas de, de llorar. Eso sí, no, cuando, cuando me han pasado cosas también, por ejemplo, de que se me murió mi perrita, este, apenas. Este, yo me lo guardo, o sea, por ser, por quererme ser fuerte, entonces, este, por no demostrar, este, esa debilidad. Yo, este, como que me, me trago todo eso. Y, 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 y digo, no, este, trato de ser fuerte, pero no me, no me desahogo yo. Y yo sé que en dos o tres meses me va a venir una descompensación, me va a venir algo fuerte de la ansiedad. O sea, porque no es, no es inmediatamente que me venga, o sea, de haber pasado una cosa así fuerte. No, sino que, este, me pasan dos, tres meses y, este, y me viene eso. Pues, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, por tu testimonio y que tengas un, un magnífico día. Igualmente, este, Fernando, este, que estés bien y muchas gracias por, este, por esta entrevista también igual que me, que me hiciste. Entonces, es que quería yo, básicamente, hablar con alguien y, y porque, bueno, yo veía que en algunas entrevistas de, 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 de otra gente que has tenido, este, no tenían eso de la, de que, de adelgazar. Y yo decía, pero, ¿por qué? O sea, seré yo el único, pero, pero no, o sea, es eso, ¿no? Es parte de, de la ansiedad, sí. Bueno, sí, muchas gracias. Venga, gracias, Adrián. Hasta luego. Hasta luego. Que estés bien. Gracias.